bueno amigos lo que nos trae por acá es la compra de una pileta que vamos a hacer por acá para para Zaira entonces por acá les vamos a llevar este vídeo y les voy a mostrar unas figuritas que hay ahí y pues la verdad que si venimos aquí contentos de ver la pila de Zaira vamos a ir a ver la pileta que le va a gustar a Zaira y lo van a llevar para la casa que le va a gustar es el mar aquí los tips de adoquín que hay más común digo yo la verdad que hay bastante bonitas figuras y pues allí a ver que cuál fila le va a aparecer a Zaira pues los dos le dan la compañía para darle el listo bueno en miniatura bueno ahí está Zaira el día de hoy vas a escoger una pileta para llevar si lo que pasa es que yo nunca tenía una pila nueva yo la que tenía pues la había comprado de segunda y ya ya se quebró ya ya está igual que yo todavía ya no funciona jajaja entonces mejor decidí que voy a comprarme una porque también pensaba hacer una pila de una vez que he visto pero más viejo yo estoy usando mi pila ya vas a ver una pila y la podemos llevar cargada porque no sufren mucho los muchachos hablando de pila pues me viene en mi mente ver el sufrimiento que hicimos con marvin y ya me estoy imaginando otra vez ese mismo sufrimiento dijo que también hay de plástico dice pero eso es como hace el ruido ya en lavar como hace chiplak chiplak ya se va clic 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 pero muy muy caro también entonces vamos a ver uno aquí bueno pues vos no te imaginabas el sufrimiento como calzato lo vas a vivir ah pero más fácil ahí en la calle ah sí porque ahí no es tanto como con marvin ajá costó ahí va a estar más fácil vamos a ver ay si se les ve que se vuelva porque son tan agravados no lo va a estar así marvin esa canción da ganas de echar unas elorias no que es mes de semana si la verdad que si hay bonitos colores aquí hay de un solo lavadero también si va y hay bonitas figuras aquí ajá a ver los días este fíjese que nosotros queremos comprar una pileta el asunto es no sabemos que posibilidades hay que algo nos lo puede ir a dejar no se puede ir a dejar pero el pileta sería paro si puede decir claro si simplemente va para que nosotros no buscamos como ayudarnos sino que aquí ah bueno muy bien entonces vamos a ver ahí que la señora se decide y si le gusta uno pues ahí lo si puede lo hacemos gancho bueno entonces por aquí estamos mostrando esa calidad este me no es mío pero me gustó bastante este está bastante bonito el asunto que este tiene el estilo como un tubo verdad ahora lo de allá como que ya tiene una pestañita como estas son las más grandes pero son las de pestaña y las otras son las normales pero son más baratos que esta la de pestaña aunque esta el tanque ya viene más honda le cabe más agua entonces si favorece más más cambia esto es normal el tanque está hasta aquí arriba si entonces no crees que no pasa que es que a mi me gusta con pestaña con esta pero sabes si entra a veces si entra yo creo que si si entra el tanque está en la pestaña el tanque está en la pestaña el tanque está en la pestaña este va en la pestaña este va en la pestaña entonces yo lo que me gusta es ese color ese es rojo va o no ese ahí sí que como va a ser tuyo pues yo a simple vista me gustó ese verde que está acá pero lamentablemente que eso es más pequeño no tiene pestaña igual aunque esto está bonito también si David pues si no tiene pestaña yo le puedo poner así como hacen las verdes así como hacen ustedes primas yo no yo no yo no yo no yo no así como hacer ya no tiene pestaña nada más que ahí se lo pone mis pestañas postizas Maru también ya no tienen pestaña él se va a puestas que se viera ahí es puro puro artificial ah pues si este está más grande dice que los que tienen pestaña está más hondo está más agua ahora los que no están un poquito más más arriba más arriba pero un de estos conviene más verdad mi amor sí pero yo estoy viendo algo aquí ¿qué? ¿ah? ¿ah? que digamos que ahí sí que miralo bien pues porque yo voy a ponerme aquí a la barra pero esto esto usa más para ropa porque es de este lado y allá está el de ropa pero lo que pasa es que depende de dónde va a quedar la fila esto sí ¿por esto? esto sí ah si como hay unos digamos que está de este lado y de este lado a las aguas está de los lados como que cuesta un poco y como vale se va a quedar quiere que sea zurdo así digamos en esta vez que sea zurdo ¿sí? ¿claro sería? sí este sí ajá no se levantaba y que se pierde ¿sí? o ya está no era lo que se decía ya está en la casa no se puede hacer nada nada más cuéstele oye y casi todos son así de este lavadero ¿sí? este y este mira todo más que toda esa que está allá en los lados de abajo ajá 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 ay el café le tomes los tres ¿no? sí el café el café es el que da el lavadero que yo quiero ajá entonces es fuerte ¿qué sería entonces? ajá sí 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 porque a mí me gustó este sí sí a mí me gusta más el color este bueno en primer lugar el verde que está allá en primer lugar el azul y este tercer lugar pero igual va a tener un color así así diferente porque por decir como a mí nos gusta más son los más comunes entonces es un color así diferente yo fuera lo que digamos si fuera mi gusto va un azul sin duda ajá porque azul es uno de mis colores favoritos pero de acá este es diferente tan solo que el verde tuviera pestañas así ah sí pues como las hay de este pierde por sí aunque el verde tuviera pestañas que si uno de esos que está allá tuviera pestañas que si lo llevaría mí que si pero no tiene también puedo poner algunas de mis flores aquí en la fila todos que son de agua yo creo que ya esta exageración vieron que aprovechando aprovechando el día de hoy ahí quiero enviar un saludo ahí a nuestro amigo Valentín de allá de San Raimundo y también a su hija Juana y a Eva y a Marta me acordé de ellos porque don Valentín pues me preguntó dónde dónde podría él conseguir una taza de para para baño pues pero de esos baños ¿cómo se llama? aboneras ajá va entonces pues la información les doy que por acá le hacen por acá si uno quiere pedir uno de esos pues aquí aquí es donde lo hacen si pasa si pasa algo raspadito pero pasa si no pues jamás lo vas a quebrar ya vas a armar eso con la tarde si quieres poner alguien su fila yo les doy ofreciendo está está bien bonito está bien bonito para adorno pero eso no quiere niños en la casa se monten encima y muerden ajá mejor aunque sea un conejito y vamos bueno todo parecer ya está decidido ¿cuál va? ¿de todo? ¿sí? 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 bueno ahí sí que ahí sí que pensar bien porque dicen que a golpe ya no hay quite ¿sí pues? ahora si se quiebra aquí me lo chato con el cerámico que se quiebra conmigo pero a mí me gusta más es porque le caga más agua sí ese es el asunto es la buena sí porque el de allá es igual tú como el que tenías va está pequeño no hay que llenar pupila así como en la casa pues te vas y carrasa hay que llenarlo otra vez sí está pesado si acá se lo suele levantando mucho fuerza entonces vamos va ahora y vamos bueno entonces como ella ya se decidió que ella se va a llevar pues ahí vamos a vamos a ir a hacer el trato así se dice aquí en Guatemala vamos a tratarlo vamos a llegar a un acuerdo si fue vamos a negociar se diría pues como aquí en Guatemala así decimos vamos a hacerle trato sí no es que van a cambiar bueno ahí Marvin le está dando el visto bueno también está revisando todo está en orden vamos a regatear ahí también hay que ver si pienso ya de su agua bueno entonces vamos a dejar por acá este video espero que les haya gustado mi gente saludos y bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente video